Yo ya tengo 47 y medio, el centro mira al área de Yadol, el portero responde a media, se narco libre, la sacada, no está en Olé, gol, 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 y de San Carlos la pelota al área, metió el manotazo Yadol, quedó gollando, la agarraron, remataron, rebotaron y después arriba, en el ángulo superior izquierdo la agarró Nogué, sacó un bombazo bárbaro, le rompió el arco a punto con este, para poner los 48 minutos, el 1 a 0, Nogué, del medio al área, del área al arco, aquí apareció como todo goleador, como hombre de área, sacando un remate imposible para el portero y un zaguero que tiraba manotazos al aire, ahora San Carlos en el final, en el epílogo del primer tiempo, lo ganó 1 a 0. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Quiso restar después del centro Yadol, la pelota quedó ahí a pedir de boca, la meto yo, la metes vos, y en definitiva el que le quedó fue Anogués, que fue más rápido que todos, y las mandó al fondo del arco, para poner el primero de San Carlos al cierre del primer tiempo, y cuando había quedado con 10 puntas del este, mejor imposible para el decano carolino. Cuando en ese momento Tarabasco pita el final y se levantó, salen todos los suplentes de punta del este rumbo al árbitro. Bueno, una pena, en un primer tiempo que lo destacábamos con Willard, que había sido lindo, que invitaba a mirarlo, que lentamente además la tribuna se fue poblando de más gente, que fue llegando un poco más tarde, pero termina todo en la expulsión de Suárez, que se equivoca el jugador de punta del este, en la primera amarilla se equivoca. Y ahora están allí todos agarrándose, los de San Carlos, los de punta del este, todos rodeando a Tarabasco. Es el final del partido, el primer tiempo. Está ganando San Carlos, agrónicamente en el final de este primer capítulo, a mitad de camino, se fue la primera parte en San Carlos 1, punta del este 0. Cambia otra vez la estructura de San Carlos, ¿no? Porque claro, ahora queda como punta, punta Chocho. Dalmao también pasa a jugar en una posición más de punta que de armador. Y Moreira también cambia, Moreira queda más suelto ahora, ¿no? Sin tanta responsabilidad porque pone Hernández a este chico que no lo conocemos, número 21, que va a jugar en la mitad de la cancha, ¿verdad? Va sacando el portero, Maximiliano Martínez, arquero de San Carlos, que esta temporada, después que María Escurriena se fuera del fútbol de Maldonado, él ahora tiene la chance, y va Chocho por el segundo, la tiró por arriba. ¡Gol! 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 Eduardo Chocho, notaba la definición, espectacular, lo miró adelantado a Juan Manuel, y llevó a punta de este estirado, tirado arriba más que estirado, buscando igualar el partido, lo agarró mal parado, descompaginado a punta de este en el fondo, y llevó a mitad de camino y Chocho, lo miró, se la tiró por arriba un globito bárbaro, y a los 21 minutos en segundo tiempo, San Carlos dos punta de este cero. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Había quedado de punta solo Chocho, con toda la clase, toda la jerarquía, para definir en una jugada, donde le pega desde lejos, lo ve adelantado a Yadó, lo deja sin chance, la pelota baja rápidamente para meterse en el arco de punta del este, tras una buena definición de Chocho, para poner el segundo y comenzar a encaminarse al triunfo, el equipo de San Carlos. Simplemente somos Radio San Carlos.